Hola gente guapa. Hola gente guapa. ¿Te preocupa la caída del cabello? Hoy te vamos a dar las 5 claves para saber si tienes alopecia androgenética y puedes quedarte calvo o si simplemente tienes una caída de pelo transitoria sin ninguna importancia. No te pierdas ni un detalle porque si tienes estos 5 síntomas y no haces nada te vas a quedar calvo seguro. Así que venga, ¡comenzamos! Existen muchas causas de alopecia, es decir, existen muchos motivos por los que se puede caer el pelo. Entre las causas de caída del cabello se encuentran los déficits de hierro o vitamina, los problemas de estrés, algunos tratamientos como la heparina o el sintrón, problemas en el tiroides, algunos tipos de peinado y algunas enfermedades, entre otras muchas. Pero sin duda la causa más frecuente es la alopecia androgenética, también conocida como calvicie común. Hoy vamos a darte los 5 puntos clave para saber si tienes una alopecia androgenética o no. Con estos 5 datos sabrás si te conviene tomar alguna medida para tratar la alopecia o si tienes una caída de cabello por algún otro motivo. Las buenas noticias son que actualmente la alopecia androgenética tiene muchos posibles tratamientos, por lo que es importante empezar con el tratamiento cuanto antes. Por el contrario, si tienes alopecia androgenética y no pones ningún remedio, la evolución va a ser hacia la calvicie más pronto que tarde. Por eso es tan importante detectar precozmente los síntomas, así que ¡vamos! Quizá hayas visto o oído en algún sitio que la primera cosa que se nota en la alopecia androgenética es una mayor caída del cabello. Sin embargo, esto no es verdad. La mayoría de veces no hay una mayor caída de forma evidente. Es más, mucha gente con alopecia androgenética no se ha notado nunca un aumento en la caída del cabello. De hecho, cuando observamos una gran caída de forma súbita, es más probable que tengamos otros tipos de alopecia que una androgenética. Entonces, si la caída del cabello no es lo primero, ¿qué es lo primero para saber si tenemos alopecia androgenética o no? Pues lo primero que tendremos que mirar es nuestra carga genética, es decir, nuestra herencia con respecto al pelo de la cabeza. La alopecia androgenética se llama así porque en ella influyen dos variables. Por una parte, un aumento en el efecto de los andrógenos y por la otra, la genética que cada uno tenemos. Evidentemente, si solamente fueran las hormonas, todos los hombres serían calvos y esto sabemos que no es así. La predisposición genética va a tener un papel muy importante. Por lo tanto, lo primero que tendrás que mirar es si en la cena de Navidad, cuando están todos tus familiares alrededor de la mesa, hay mucha gente con alopecia o no. Dicho de otro modo, si en tu familia hay mucha gente con alopecia, tu padre, tus hermanos, tus abuelos, es muy probable que tú también tengas problemas de alopecia en el futuro. Evidentemente, esto no es una regla exacta al 100%. La alopecia androgenética no está condicionada por un único gen que se herede siguiendo las leyes de Mendel, aquellas que estudiábamos en el colegio con los guisantes y todo aquello. La herencia en la alopecia androgenética es algo más compleja. Existen múltiples genes que se han relacionado con ella. Por lo tanto, serán varias combinaciones de estos genes las que predispongan en mayor o menor medida a la calvicie. Según las combinaciones de estos genes, las probabilidades de alopecia serán mayores o menores. Por lo tanto, lo primero que tienes que mirar es la herencia. Segunda cosa que tenemos que mirar, la línea frontal del pelo. Para saber si tienes alopecia androgenética, tienes que mirar dónde empieza la primera línea de tu pelo. Si esta línea frontal se ha ido hacia atrás y ahora tienes la frente más grande que hace unos años, lo más probable es que estés empezando a desarrollar una alopecia androgenética. Además del retroceso de la línea frontal, también podemos ver que las entradas de la zona frontotemporal se han hecho más pronunciadas. Habremos pasado de una línea frontal más o menos recta a una línea frontal en forma de M, donde las entradas son claramente visibles. Por ejemplo, en estas dos imágenes de Nicholas Cage se aprecia muy bien cómo de joven tenía una línea frontal muy recta, pero con el paso de los años, antes de hacerse el injerto capilar que se hizo, esta línea fue retrocediendo. La tercera cosa que tienes que mirar para saber si tienes alopecia androgenética y que quizá te esté preocupando ya es la pérdida de densidad capilar. Como hemos dicho antes, muchas veces no se ve una caída excesiva del cabello, sino que se nota una menor densidad. Esta densidad del paciente la nota cuando se compara con la que tenía unos años atrás, es decir, el pelo ahora se clarea más que antes. Como puedes ver en esta clasificación de alopecia de Hamilton Norwood, las zonas de disminución de densidad capilar van a ser la frontal y la coronilla. Además, hay algunas situaciones de la vida cotidiana en las que esto va a ser más evidente y se va a notar más. Por ejemplo, se va a notar más cuando tienes el pelo mojado. Al salir de la ducha, en la piscina o en la playa, si te haces una foto en ese momento o te miras al espejo, seguramente te llevarás una sorpresa. Otra situación que hace más evidente la pérdida de densidad son las luces que vienen directamente desde arriba. Estas luces directas son francamente indiscretas como puede ser la que vemos en el ascensor. Mucha gente también nos comenta que se ha dado cuenta de la disminución de densidad porque les han hecho una foto o bien por detrás o bien por arriba y se han visto una coronilla muy despoblada, cosa que de normal no se ve cuando te miras en el espejo. Por lo tanto, si empiezas a ver que hay menor densidad del cabello con respecto a los meses o años anteriores, tienes que plantearte una posible alopecia androgenética. La cuarta condición que indica una posible alopecia es la miniaturización del cabello. De hecho, la miniaturización del cabello es una de las características más típicas y específicas de la alopecia androgenética. La miniaturización del cabello hace referencia a que el pelo sale mucho más fino de lo normal. Es como si el cabello no tuviera la fuerza necesaria y se quedara asmirriadito. Este pelo más fino y más corto, evidentemente, no va a dar la cobertura que debería y contribuirá también a la menor densidad capilar que decíamos antes. Pero aclaremos que hay gente que tiene el pelo más fino y gente que tiene el pelo más grueso y esto no significa que las personas que tienen el pelo fino tengan más alopecia. La miniaturización se refiere a que hay unos pelos que de normal en esa persona concreto deberían ser más gruesos pero que se han ido quedando finos y cortos con el tiempo. Afecta a zonas concretas y conviven pelos miniaturizados con pelos normales más gruesos. Esta combinación de pelos finos miniaturizados con pelos gruesos normales es lo que se conoce en tricología como anisotricosis, otra palabra rara. En esta imagen, por ejemplo, se puede ver que hay algunos pelos que son gruesos y normales, pero hay otros pelos que son finitos y escuchimizados. Estos son los pelos miniaturizados. Cuando la miniaturización es de más del 20% de los pelos de la cabeza, podemos considerar que estamos ante una alopecia androgenética. Nuevamente, los pelos miniaturizados estarán predominantemente en las zonas de clasificación de Hamilton-Norwood. Así, lo más habitual es que los pelos se miniaturicen inicialmente en la parte de las entradas y en la coronilla. A medida que va progresando la alopecia, estas zonas irán confluyendo, es decir, se irán juntando hasta que afecte toda la parte superior de la cabeza. En cambio, los pelos de la zona occipital, estos de la parte detrás de la cabeza, no se miniaturizan porque no son sensibles a las hormonas. Quizá te hayas fijado que la gente con calvicie siempre mantiene el pelo en la parte posterior del cuero cabelludo, porque los andrógenos no tienen efecto sobre ellos y no se miniaturizan. Por lo tanto, para saber si tienes alopecia, la cuarta cosa que tienes que mirar es si tienes pelos miniaturizados que no llegan al grosor que deberían tener en condiciones normales. Y por último, pero no por ello menos importante, la quinta cosa que tienes que mirar es si tienes exceso de grasa o caspa en el cuero cabelludo. La gente con exceso de grasa y con más caspa tiene más predisposición a la alopecia androgenética. Hay varias explicaciones a esta asociación en las que no entraremos porque realmente no tiene demasiado interés, pero es verdad que existe una asociación entre la seborrea y la alopecia. Por ejemplo, en muchas ocasiones, un exceso de seborrea se relaciona con la infección por malasersia furfur, un hongo que tenemos en el cuero cabelludo. Esta infección produce una inflamación crónica, más caspa, más sebo y finalmente más probabilidad de alopecia androgenética. Por eso, el champú de ketoconazol, al reducir la inflamación por malasersia furfur, puede mejorar la alopecia. Por lo tanto, y como resumen, si tienes una herencia genética capilar desfavorable, un retroceso en la línea frontal, menor densidad capilar especialmente en la zona de las entradas y la coronilla, tienes pelos miniaturizados o tienes caspa y seborrea, es más probable que tengas una alopecia androgenética. En estos casos, nuestra recomendación siempre es que te pongas cuanto antes en manos de tu médico capilar para valorar las opciones de tratamiento. Hay tratamientos que son francamente eficaces para detener e incluso revertir la alopecia androgenética, pero no debes esperar a que sea tarde. Si quieres ver un vídeo sobre el champú de ketoconazol para el tratamiento de la alopecia androgenética, puedes ver este vídeo. No olvides suscribirte si te ha gustado el vídeo y hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.